Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Entérate de las razones por las que tienes que tomar agua de pepino cada día. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Los caldos sobrebajes que tengan como finalidad la mejora de tu salud serán siempre los más recomendados. Específicamente el pepino y su agua son perfectos para mejorar tu salud digestiva. Así como experimentar mejoras en la salud de tu piel. Hoy aprenderás 9 razones para tomar agua de pepino a diario. Toma nota. Gran cantidad de nutrientes esenciales presentes en el pepino. Una sola razón para beber el pepino y su extracto con agua, es que puedes nutrir tu cuerpo con vitamina K, C y A. También agregamos fructosa y fibra. Todos te ayudan a mejorar tu salud integral si consumes el pepino a diario. El pepino como ingrediente para perder grasa, devorador de toxinas. Cuando tengas sobrepeso o pienses que tienes que disminuir grasa corporal, utiliza el jugo de pepino y el extracto de él en agua. Esto para controlar los niveles de grasa corporal y también para dejar tus tejidos adiposos limpios. Nivelar tu pH con agua de pepino. Organismo sano con pepino. Gracias a las cualidades de alcalinización que tiene el pepino, tu organismo no padecerá de gastritis, ni tampoco de parásitos que hacen que te enfermes. Media taza de agua de pepino en ayunas es la dosis recomendada. Aumenta tu protección contra los rayos solares con agua de pepino. Gracias a la vitamina C presente en el pepino, vas a generar colágeno que te ayudará a proteger tu piel de las inclemencias del sol. A diario, el agua de pepino será tu brebaje para protegerte de los rayos dañinos. 5 razones rápidas para complementar el top 9 de beneficios del pepino. Mejora tu digestión. Mejora tu sistema inmune. Mejora tu protección contra las bacterias estomacales. Protege tu esófago y evita el mal aliento. Todo esto obtendremos si agregamos a nuestra dieta el agua de pepino. Ver para creer. Comienza a consumir el pepino ahora mismo. Te aseguro que no te arrepentirás. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte. Es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!